Tu chaval lo mueve despacio Buñerizo salto de canso Yo soy una guacha que le gusta fumar En la calle en lo que roba cañer y butatear Que toque el guitarro, tu no sepa respetar Si tu gil se pone el moño, le vamos a dar Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca De todas esas zorras, las perras que más les metes Yo lo que quiero es una gata Para darle guata A tu novio pan, pan y hace booty plan, plan Cuando lo paga hacer Y me gustan los parlantes suena un pan, 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 pan Y la cama suena ratatatatatatatata En Argentina recateo, en Chile, toma chupeteo, media vuelta. Siente el pegoteo, ya está suelta para el baileo. Páralo ahí, páralo ahí. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Arranca el suelo con la batidora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. 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 No seas tímida ni a pala. A tu perro lo vuelvo mi gato. Mmm, se gusta como el troco. 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 callejero fino envidioso está celoso qué pasó te asustaste y si te gustan los cacos yo me pregunto porque el otro es tan gato ella me dice celular porque le doy contacto la pongo la saco ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco esa mañana conozco después te pintan los vidos y la foto ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco esa mañana conozco después te pintan los vidos y la foto qué pasó te asustaste sonrisa grande o cochine una jarra de vino entrando para la grande con los quemas haciendo ruido aunque no nos miran nosotros ni cabida se ve que están dolidas a mala y amigo tengo un sonido caro como piel de cocodrilo tengo la letra más pura como brilla un zafiro tengo una guacha re linda que te arranca a los tiros también mala noticia el que me tira la rrrrr lo arruino ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco esa mañana conozco después te pintan los vidos y la foto ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco esa mañana conozco después te pintan los vidos y la foto y si te gustan los cacos yo me pregunto porque el otro es tan gato ella me dice celular porque le doy contacto la pongo la saco y ella me pide arranco con un chiqui con un par de lobas tu guacha te echa el chiquillo cuando escucha el no va rebota todo el roto guacho la mejor boractique buuu 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 uuu buuu buuu.... tu guacha esta conmigo la paso a valor Del año, coco del año Me escuchan los pibitos que andan bien chaparizados No la corro de chorro, vos sabés la que hago Basilo con las curras hasta abajo con el trago Le robé la novia al teto, ahora ando conquistado Del año, coco del año Del año, coco del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero, la envidia no hace daño Del año, coco del año Del año, coco del año Me escuchan en la villa y la hija el comisario Me la pasan contando lo que hacemos a diario Se picó la noche, ahora están todos activos Buscando esa gatita que le cueste el peligro Arranco con un tiki con un par de lobas Mugacha plancha al piso cuando escuchan no va Siempre corte cajito, no compro con moda Por todas las mismas balas, vos ven y si te robas Tengo me la gasto, no me pinta el soga Nos cortamos una guerra, pegamos una rocha La que no te constata que se pega sola Se pone loca cuando Tengo siento el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Esta se enfalda y se te vedo Mi combo te listo Tengo siento el boom, 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 boom Música 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 Yo quedo loco cuando te pon a bailar. Pa, 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 pa. Perrea, bailotea. Alema, mi abrigo a ti. Pa, 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 pa. Perrea, bailotea. Me cortó la mano en la pared. Cuando pasaya todavía. El terror. Mami linda, una nena sencilla, como alcaja en la maravilla. Me gusta cuando tú estás rodilla. Yo te llevo a doscientas millas Te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Tú quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pies te voy a denodar Yo no fumo a Marisola Que yo no pito, te puedo enrolar Que no se me pica, yo no tu papá Que yo estoy como a ta cola Que te como la bobola Yo no fumo a Marisola Que yo no pito, te puedo enrolar Que no se me pica, yo no tu papá Que yo estoy como a ta cola Que te como la bobola Dale mamito, cate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar Dale mamito, cate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica, te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' los culos Tengo reservado el hotel, mamita pa' meterte en lo de los culos Dime si tú quieres beber, si te pido mojar Y si lo hacemos duro Yo no sé que tiene que me deja loco a mesa, baby Yo necesito los victor y la bongo a venir a la vez Que no fumo mal y sola Que hay unos pititos de palo enrola De trajetes de río pa' bailar Y no me menea la cola, que es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Validoso como fe, para dártelo Que no me estás tan yo voy De la sol tu me dolo Pero interesante Tú te gusta lo maleante Tú te mando a este cante Para, para, para que feliz tú te levantes Qué rico sería intercambiar energías, vender sin decir buenos días. Dile que estoy a punto de prender el de una vela. A ella le gusta agresivo, que la calienten con Dembow. Dembow, 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 Dembow. Ese culo tú lo mueves nivel expert, tú lo mueves, tú lo mueves nivel expert, pero pone que haga puta cuando me lo mama. Dale lento, dale lento, to, 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 to. Que rico sería intercambiar energías, vender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte. ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste, quiero saber si con más ganas despertaste. ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste, quiero saber si con más ganas despertaste. Mmm, mami, dream spec. Ese culo tú lo mueves nivel expert, hecha de laboratorio como Dexter. Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped. So fresh, so juicy, so clean. Eso de abajo se lo usó con cream. Sabe qué pasa si le quito ese cream. Se le queda el cachete rojo su cream. A ella le gusta de agresivo, que la caliente en content. Ella siempre me llama porque yo le bajé el peso. Solo me llama pa' eso, es una maniática. Ella no se enamora, solo quiere ver la leche caer. Se caerá encima de mí, ella es. Ella es una bebé, una bebé leche, se menea como loca, porque yo se la eche, le encanta. He hecho más de cinco y no aguanta, ella es mi planta. Me pide leche, y la boca se la doy, pero no te peches, que tú no sabes quién yo soy. Me pide leche, yo lo que soy un bad boy, yo lo que soy un bad boy, baby. Hoy la noche se acaba, tuve nubes en mi cama, la noche te soñé y me quedé con las ganas. El día aparece el celular, que te quiero disfrutar, no le vayas a contestar, no, yeah. Y ese traje se ve bien, con todo que apretó, pero voy a quitarlo, hey. Hoy la noche es tu, ay, mía. El día está apagado, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Le voy a dar hasta que Dios diga, hey. Hoy la noche es tu, ay, mía. La noche es tu, ay, mía. Tú llega y esta puta empieza a envidiarte. Tu gato dice que ríe esparentemente. Le se regala, le se regala hasta la muerte, yeah. Porque ese de vos tuyo está celoso. Si solo yo allá abajo tengo gozo, oh, so. Baby, hoy la noche es tu, ay, mía. Un poquito de mi boca to' chicozo, hey. No perdonme la vida ni Jesucristo. Porque yo también me estropezo con tu culito. Baby, no me compares porque yo nunca compito. Me voy de no ser otra palabra bien como el garito. Yo solo quiero perrearte en la cama morrarte, morderte y la muerte a toda tu parte. Hablándote a la vida de ese día. Te amoro a ti, pero no sé si tú eres mía, yeah, yeah. ¡Chumpe! Conmigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real. Te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente. Quiero volverlo otra vez y dártelo una vez más. Yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio. Ah, adictivamente, dejarte con las ganas de probar más de ti. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú eres. Ah, adictivamente, me tienes desesperado sin saber nada de ti. A tu cuerpo un adicto, yo me entrogo de ti, te depito. Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadito. Tú me tienes viciado y yo adentro de ti enterrado. Ovecita, tú me tienes enfermo y si no estás, aquí es un infierno. Nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama. Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama. Uh, uh, uh. Tú dime, mamá, ¿qué es lo que? Tengo peledor pa' que estrellas. Vamos a hacer crush y na'je, vamos a hacer pa' 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 Vamos a hacer crush y na'je cuando te busques la na'je. Dale putes sodicas, putes, pa' que te grajes. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te trajes. Vamos a hacer crush y na'je cuando te busques la na'je. Dale putes sodicas, putes, pa' que te grajes. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te trajes. De tu pie para Buda, a mí bajamos en un yate. Haciendo el amor lo mío, adentro de gelate. Bate que bate, la tengo de remate. Esta es República Dominicana, el magnate. Yo la dejo, que maneje el Lambo. Es lo que tira los cambios, se lo Lambo. Donde llegamos, nos pagamos entrada. A mí me gusta diola, ya te pudo remate. ißtapa, muy bien. Boom, Bum, 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 Bum Bum, Bum Bum. Bum, Bum, Bum Bum, Bum Bum Bum. Bum 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 A Vamos a hacer tu chingale cuando te busque en la nave. Dale post exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que te informará, por eso a ti te traje. Vamos a hacer coach, 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 coach. Dímelo, dímelo, dímelo. Yo, 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 yo. Yo quiero lo que quieras. Dímelo, 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 si esto murió. Yo quiero besarte, la última vez, mi amor. dimelo si seguímonos, si esto murió. Yo se lo dejo sayo. Dímelo si seguímonos, si esto murió. Yo se lo dejo adiós. Este encuentro terminó, El Fodo se apagó. Todo con elusión, yo se marilyn, he pagó. Con una traición, odio la relación. Me siento solo y triste en esta habitación No hay que me calme Solo le pido a Dios que me guarde Te voy pa' la calle Porque no quiero saber de nadie Ahora que me rota solo y tiene el pan mental Vamos pa' la rumba con mis panas a vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na' 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 Vamos a poner a pelearlas Mira a las amigatas ante el timido La que conmigo iba a fuego Le gustaba escalando lejos Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Estas cadenas no me llenan Yo quería una compañera que estuviera en las malas y en las buenas Lo que sentí a te lo he hecho de la cartera Pero ya nada me afecta porque vienen cosas negras Dímelo, 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 dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Tú no eres bebecita, tú eres bebecota En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos una Ella sabe que esta buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato, subiera una foto a los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, puedo por ti, maquito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y tú buscas, y pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar, las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres cabecita, tú eres cabezota Frickito, una más, si te notas, le gustan los tríos Cuando está en la noche, si el nubio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo, te dejo tomar, y de una despacho me es un bebé Si quieres, te hago un bebé, te traigo la flambea Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil, escucha de RBD Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared, tú que si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte los cameles y tú te levites Dale, dale, escondite, no te me arité Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, tú que hago, dame contenido Ese culo es tu pelo más seguido Te paso jankando, a ver si coincido Y por qué estoy contigo, mi nuestra bella tierra nunca la has olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no es que le la fijo Tú no eres pavocito, tú eres pavocito ¡Suscríbete! 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 Rompi Abusador El poder del reggaeton latino Paralo ahí, paralo ahí Siéntate a alguien ahí que baila la batidora Dale Omar, deja el picheo Dale duro, duro, dale dale al culeo Dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Dale no se atímido rompe a musador Dale no se atímido rompe a musador Dale no se atímido rompe a musador Dale, no se atimida, rompia, buscadora No se atimida ni a palo Dale, no se atimida, rompia, buscadora Dale, 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 dale Estamos bajando acá en el ascensor Mientras las pibas bajan al piso ese tambor Hace calor y yo ya me estafo ese chandón Pa' tomar por los pibes acá abajo en el playón En el playón estamos y estamos sonando Muchos non encima y yo acá sin un mango Cosa pa'l pretty y menos pa'l un trago Déjame acá abajo que la sigo rebolando Y estamos bajando Hoy la noche nos espera, vamos a darnos la lapera Tengo alta garrapera, una gana de caviar Y si reca tu no peces, yo acá me repongo en pedo De paso te robo un beso, se que te dejas llevar Y va-va Endo-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau S uh Pajan caso, pa' la rocha de eso y pa' los giles rafagazo Ya vive ya, oh, esa lleva zapatilla nunca caco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco, ya vive ya, oh, esa lleva zapatilla nunca caco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco, vengo a pedir Luma en mis pulmones, está subiendo los niveles Me van a arrancar, gira pa' cortar, nunca se lleven Me van a correr todos los gastos que se rebelen Vuelven si quieren, que volví al lunes Son las notas, todos ritmos, está todo pago Si los tuyos dicen pibos, están recubados Él se hace tira-tiro, me manda jugado Con sus chorros, manden cana, está requebrado Y yo recuñado, estoy reganado Voy en demoniado, la moro charlado Mirando costado, con el mundo pegado Cabezas de estos loki, están rasalados Esa lleva zapatillas nunca caco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco, vengo a beber ya Esa lleva zapatillas nunca caco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco Y si vos sos mi rocho, sacudime el 38 Este es el verdadero, los tropiles, hombre No te vayas No te vayas No te vayas Subete, 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 subete Subete, 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 subete A tu pelo lo vuelvo mi gato No te vayas 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 Busca a todas las wachas a mostrar el tatú en la cola Cola, cola, cola Todas las wachas a mostrar el tatú en la cola Cola, cola, cola Busca lo verdadero, los tropiles son remones Rocho, en la mesa yo el gorcho Me calzo la neck y me voy, comí como loco Rocho, mientras canto uno en rolo Me voy para el oye cuando no se se sovia ¿Qué? Vamos a darles no Tumeteo, huachateo, huachateo Carriando, huachateo Tumeteo, huachateo, huachateo Carriando, huachateo Carriando, huachateo Hace que me viento, viento, rata, rata, rata Viento, 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 rata, rata, rata Viento, 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 rata, rata, rata Ey, la noche está pa' bubilibar Vacila tranquila y no mi risa real Dice que le gusta cuando me pongo de shaka La que me destaca Preparo la mecha cuyma No vamos a apartarle pa' bubilibar Subete, subete, subete Que pa' bubilibar Despité con una turra encima Con plata encima Con polvo encima Con polvo encima Me fui pa' la esquina Busca vitamina De la más pura De la más fina Ninguna locura Dejé un paradigma Demasiá altura Pa' contar la cima Ando girando lana Junto a mi pana Cuando caigo al redrigo Digo el mar Guaya Fuma con brisa Rebata Fuma con brisa Rebata Buena Te pienses Hay un compromiso Con él Para el3000 Con él En el Mami, mami, coge el puente, esto es pa' que los géneros indescuentes. Mami, mami, coge el puente, esto es pa' que los géneros indescuentes. Ay, ay, camajota, hay más personas, marcianes, que hicimos la derecha. Dale, alante el party de los maldeques, hicimos la letra con el machete. Y aquí el DJ contando billetes, un chipete en la calle andamos fuertes. Toma chupete, no tantos capreten, que voy a conseguirme un culete. Cuatro ponete, tan solto con billetes, mientras me fumo un cuete. Toma chupete, no tantos capreten, que voy a conseguirme un culete. Cuatro ponete, tan solto con billetes, mientras me fumo un cuete. No quiero que ninguna se ponga cariñosa, todas hasta abajo con el perreo rosa. Y entonces, 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 todas hasta abajo con el perreo rosa. Y entonces, 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 esta noche me la paso periando. La perreo, la perreo, la perreo, la perreo, la perreo hasta abajo. La novia del chequeo se presta y él ni se rescata. Mi novia es un bobo. Estamos en la nota, esa guacha mueve la nalgota. Taca que, taca que, taca que, taca, 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 taca. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Taca que, taca que, taca, 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 taca. Bellaqueo, 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 bellaqueo. A la hora, bellaqueo, me convierto en shinobi. Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo. Cuando baila despacito tiene todos los trofeos. Le llamo la atención, el conjunto es que froteo, que froteo, que froteo Conciente el leto a foca pa' Esto es pa' la gata que mueva en el Buri a Fulte Arranco pa' la clanda y con un par de sicarias Ahí viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos todos ritos encoronando en el área Que no salgan las tarjeras si ella se muere de gana Alejica que suena y a tu guacha la retumba Somos una rebandeja esperando a que se confundan No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, 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 entonces No, 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 no Con los rochitos encima ella toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta y él ni se rescata Venga, le di más y le dicen la curraca Yo soy tu gatorro, si queremos ser mi gata Acá nacemos presencia y uno parece aplata Más pegado de tu barrio acá lo tienen en la chapa Cuando suena el menorcito se pone demoniaca Me gusta el bellaqueo, chacoteo, le perreo Cuando baila de pasito tiene todos los trofeos Le echamos la atención, el conjunto que fronteo Que fronteo, que fronteo Nos reservimo pa' nuestra gota Ando con los pibes, siempre estamos en la nota Pelega Pelega Una mujer que le guste guayala, que no sea socia y le guste bellaquear, que le guste. Déjate pa'ca pa' ponerte bien bella. Una que le guste guayala, que no sea socia y le guste bellaquear, que le guste. Déjate pa'ca pa' ponerte bien bella. Pa' ponerte, pa' ponerte bella. Bellaquea, bellaquea, toma, toma. Pa' ponerte, pa' ponerte bellaquea, bellaquea. Yo sé que tú le metes con perreo, fumeteo, pariseo Y que baile, llaco con bellaca Va buscando perreo, fumeteo, pariseo Y que baile, llaco con bellaca Se empeleo con el gato y se fue pasando un gueo Llama un corillo a mi hija que están puestas pa'l perreo A cualquier gata ella mira feo Le gusta el traqueteo, no hace el coro con lo feo Ñengo dijo esta bechaca Date locata y abre la pata Tengo a tango mami pa' cogerte la piñata, chon y plata Como cuculeo y placa placa Uno trajo en el party y esta sola está arrebatada Tengo culeo con los ojos colorados Dentro de los toncapuchados Todos los cristales tintiados pa' los giles activados Los gatos tan asustados Ya lo mueve rapidito como palos te importados Voy fumando un munevado, fuera el party te ha flotado Su hueteo baila a mi lado y ese gato tan hojao No, coro con quebrao, expresa hasta descorchao Estoy sonando por la carne, mameando, causando un caos Oye Oye Tu se innova y te resuera Zona Azul Zona Azul Y yo re tranquilo tomando un black novel me siento el lleguito Y la chomba son la cote, la naki con resorte Y toda mi bandurrita rindo con los cortes Que el tranza se recope, que no está con la trote Quiero tomarme algo encima de ese escote Y entonces, ea Grita cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guasa tan contándome la teca Zona Azul a todo ritmo solo cuando suena el nova Me escuchan tiki tiki y también un par de zorra A todos estos cachorros ya les llegó la hora Mi banda está activando arriba tumbora Unos padres que lloran, una turra que enamoran Y la cundia 420 que te hace mover la cola Y vos dale, me dices dale, turro hasta abajo, mándale Vos sos mi preferido, yo no compro con chacales Se te hacen los chorros y son todos de manuales, de manuales Y vos dale, me dices dale, turro hasta abajo, mándale Que estamos a todo ritmo junto a DJ Alex La gata se está suelta y esta noche todo vale, todo vale, 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 vale Música Deja, le mandame, chis, llenamos todos de humo La turra que mueve el culo, recesco el trocor de bulo Vengo par de escurras, toman coquinos del pasto Se ponen locutas cuando yo me pongo guaso Mócrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chucu Acá está morre de parranda Mócrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chucu Acá está morre de parranda Ella no anda en Uber, no compra con la sube Cuando me ve en la meta, al equipo se sube Se va conmigo en una rueda Dice todo en lo que pude Dice que me vio la tele y que me sigue por su chucu Mócrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chucu Acá está morre de parranda Mócrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chucu Acá está morre de parranda Que peleen, si no que corra Aunque esta banda no es de skin Y la cinta se le borra Món arriba atrevido y también la zorra Y el que no va en tu presión Que ya me da la gorra Que peleen, si no que corra Aunque esta banda no es de skin Y la cinta se le borra Món arriba atrevido y también la zorra Y el que no va en tu presión Que ya me da la gorra En el bandidaje saben que traje Juntos mambo van en el viaje Si la tele ya aprendizaje Si son buenos que bajen Y dicen que son tierras no trabajen Barretines que lo banquen y no se tranquen Los turros siempre estamos Y la turra como están Y el que yo estoy tranqui Más de Ricky voy pa' ranking Calle empresa y el capi pa' tocar y pasti Intentamente la banda de los millones Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de skin Y la cinta se le borra Y el que no va en tu presión Que ya me da la gorra Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de skin Y la cinta se le borra Món arriba atrevido y también la zorra Y el que no va en tu presión Que ya me da la gorra No bajo ni con pata ni con porro Saben que le metemos de cachorro Llega la noche y la cinta me borro Me escuchan los teto y los chorros Y las frivitas me llaman Tamos chelos Quinto nota de frivis Tamos chelos Me seca con haisea Porque estamos chelos Y a todo ritmo sabemos Tamos chelos En la fila 420 Palo negro Las turrajas quieren fiesta En el techo Con la banda de los misiones Tamos respuestas Y si se copan la turrita Tamos chelos No bajo ni con pata Y tampoco quiero Yo lo que quiero es una turra Que lo mueve Tamos chelos También quiero una jana Con vino y mucho hielo Y si se pudre Que se pudra Tota Tamos chelos Las cigarias me llaman Tamos chelos Quieren bajar pa'l barrio Tamos chelos La banda de los millones Tamos chelos Tamos chelos Si no andamos en un burano Andamos en un veto Vidrio polarizado Corta el recencuentro Pa' los gilers rafagazos Saben que no miento Ta 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 Estamos chelos Pa' la noche a veces Pa' los gilers rafagazos Despacio mami despacio Te doy sin cansancio Y me dan ganas Agarrar de pelo lacio Despacio mami despacio Te doy sin cansancio Y me dan ganas Agarrar de pelo lacio Guachingo no hacen brillo Arranco super heavy Reactivo Super real Dicen que hablan de mix Pero me llamo en loba Pa' que les zafade la peli Es que si no esto y yo No son los mismos los remis Tu rapidegira Si que ya guerra Yo ya estoy acá Arranca y tira Esa sátira No dice mentira Juan Melvira Tu rapidegira Juanca Ando fumando con los pibes Mami estoy caliente Vengo del Caribe A mi me gusta cuando tu te masives Vendo con la música en el poliche Y te la grime Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu guita Diciendo que ya era tu tu vida Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu guita Diciendo que ya era tu tu vida En una pared Tú no me junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea de comienzo No es que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos un gásico como la cuarenta y quendo Yo soy mi inspiración, soy lo más puro que tengo Yo solo recuerdo los rondones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime, si tú se corto sigue El que quiera con vos, que se ajuste luego tiene Que yo no te escribo rimas, yo te escribo lo que mi corazón pide SF, mami Que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sales Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzas por la esquina Y me acuerdo tu grita Diciéndote que yo era tu turnito Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzas por la esquina Y me acuerdo tu grita Diciéndote que yo era tu turnito Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? 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 Si él me ha preguntado Soy honesta con él y contigo Lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por favor Dime, dime por qué Andas tú con mi marido No los pude ver Sabes, sabes muy bien Eres tú la amante y tu sangre Y yo soy mujer Lo debes de entender Hazlo por los míos Y no por él No te, no te, no te, no te Hombre que sea libre Y hazlo muy feliz Y hazlo muy feliz Anda, busca otro amor Y haces daño a nuestras vidas Hazlo por favor Y te, no te, no te, no te, no te Música Humíllate, pídeme perdón llorando de rodillas, háblame Dime que si mi tu vida no es la misma y llorame Vuelva a dejarte ya y con ternura ruedas Vuelva a llenar tu cuerpo de cariño, convéncete No voy a arrepentirme si te quedas de esta voz Vas a fallarme y que no nuestro va a pasar muy bien De mis heridas no voy a acordar y pensaré Que no nos encuentro una pesadilla sufrida a mí Tenga piedad de ti que me conmueva el corazón Dime que olvide solo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo ha sido yo Dime que te sientes solo y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Únete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo en que lo hice yo Ayer pedí que te muriera Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Porque la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te muriera Porque te odio ya te verás Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué se marchó Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrada su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos Cuando solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito pues por el que hace un día me mato Por las noches al ver tu retrato Como loca lloré por tu amor Sabor Sabor Me intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal, yo si me enamore Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida Que voy a hacer, cuando tenga ganas de darte un beso Que voy a hacer, será muy tonto hacerle caricia hasta la pared Salve a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otra Me moriré, hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, bebé, bebé, tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, bebé, tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Y es que vaya a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito enamorvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas para el acento Fue una aventura Cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas para el acento Fue una aventura Cuando estás desnudo Las ganas de tenerla ya no pude, tuve Porque te loco no me detuve, tuve En la patata aunque falta Como dirá tu grito confirmaron que pita la nube La bella queda no domina siempre que tú y yo nos vemos Ni importa el ambiente donde sea No comemos, no hay planificación Porque aquí las situaciones te conforman En formas de evitar las situaciones Donde siempre te vinamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me voy con tres a ver que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana de tenerla cierto Pero una aventura Cuando estás desnudo La primera vez que queríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, no dejamos El mano no fue, la toquí como un caja Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, te queremos, te queremos, te queremos Me gusta que la música redumbe la bocina Me gusta que la música redumbe la bocina Como la, 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 como la gusta Te daba a comer mi hermana A mí, a mí, a mí, vamos a jugar al goloso. Tuve y baja, yo te lo roto, yo te lo roto. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja, yo te lo roto. Yo te pegue con, 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 yo te pegue con, 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 con. Yo te pegue con, 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 con. Aquí está el padre. Oye, nosotros somos los taraman biche. Pa, 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 todas las gatas, vamos a jugar al goloso. Pa, 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 todas las gatas, yo te lo roto, yo te lo roto. Vamos a jugar al goloso, sube y baja. Dale con la palma. Dale con la palma. Dale con la palma. Dale con la palma. Ay, qué bueno. Yo salí de ti. Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más fuerte. Esto me muevo a la chapa. Pófame la. Pófame la. Pófame la. Pófame la. Pófame la. Pófame la. Tú, 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 tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti. Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, ese rato que yo me había ido de aquí. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera. Y a nadie le doy detalles. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera. Y a nadie le doy detalles. Dale como el mambo. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozado. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozado. Pero yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besar, papi, tú lo juro que me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tema. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama de comida, na, na, na. Porque yo soy la que mando, la que te sigue cuando vamos al mambo y tú lo sabes. El ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de baño o tarde soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosal. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Si quieres bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosal. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Te lo querés instalar, pero por otra cuenta veo tus historias. No me dolores, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar. Ando, no lo hago, es complicado, no lo quisimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las canciones donde amanecaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me gastaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como ese es por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú lo quieres instalar, pero por otra cuenta De tus historias, no, 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 no Desde hace tiempo que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que en los enemigos me rompeo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Un conjunto de N.A. y unas Air Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El pandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Que voy a hacerte concreta Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso la pala en chava Dos minutos a la verte para toda la clava Me gusta buscar un malvada Está operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el diécte Saca su puente, tú ya sabes que le metes Tú sabes de un dos al garete Encima mío te quito el brazalete Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Y para lo pa' parece que tú estás dura Todo lo que te tomas Tu di, pasta a la plata Con un pan, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila mami De eso se trata Si tú eras mi gata No estamos la trata Júgate una mamá Baby, can't walk Baby, can't walk Baby, can't walk Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te hablaba con alguien pero ya estoy free Tú estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te hablaba con alguien pero ya estoy free Tú estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Más y más perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Palas secas nos bebemos Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Palas secas nos bebemos Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Y nos vemos Y nos vemos Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free 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 Taba con alguien pero ya estoy free